Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En los 28 años que llevo siguiendo al Barcelona, esta sin duda es la noticia que más me ha emocionado. Se acaba de confirmar, al menos en mi opinión, el mayor bombazo en la historia de nuestro querido Barça. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, de las más importantes y de las más cercanas, acaba de informar que Jean Laporta ha llamado personalmente a Lionel Messi esta misma semana y totalmente emocionado le ha pedido perdón. El astro argentino y nuestro gran Messi se han emocionado los dos hablando. Los dos han empezado a llorar, recordando su larga historia en el Barcelona. Obviamente Messi aceptó sus disculpas y han llegado a un acuerdo. Han llegado a un acuerdo para la próxima temporada. Messi, según esa fuente, repito, de las más importantes, ya tiene total acuerdo con el Barcelona para las siguientes dos temporadas, hasta el 2025. Pero ojo, esto no se queda aquí. Messi después del 2025, y repito, según esa fuente, va a colgar las botas en nuestro querido Barcelona para ser embajador del club. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y forza Messi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.